Es el que vive de memoria a nuestro hermano Gustavo y a la familia, a los tías. Hoy son los recuerdos tierras. Todas le vamos a la familia a seguir adelante, confiados cuando padecen desviados. ¡Suscríbete al canal! 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 Amén, fuerte los aplausos a Cristo Jesús Que Dios bendiga a toda la familia